Les voy a enseñar cómo tomé un ejercicio simple y lo adapté para que se escuchara así. Esto puede ser incorporado tanto en un entorno de iglesia tradicional como un grupo de adoración moderno. También es versátil de tal manera que puede ser ampliado y aplicado a otros estilos musicales populares. Pueden mirar todo el video completo en mi canal de YouTube Música que me inspira. Saludos. Voy a explicar un poco de lo que estoy pensando mientras que estoy tocando este ejercicio. Este ejercicio lo puedes pensar que estás tocando un, dos, tres o en inglés se dice triplets. Es una agrupación de tres notas juntos en un tiempo. Mientras que estoy tocando este ejercicio, estoy pensando, ok, estoy en la escala de Do. So, Do, Mi, So, Do, Mi, So, Re, Fa, La, Re, Fa, La. Estoy pensando así. Pero al mismo tiempo estoy pensando, ok, primero el primer ejercicio lo voy a hacer cuatro veces. So, Do, Mi, So cuatro veces, etc. Mis dos manos están tocando dos juntos y al mismo tiempo estoy pensando, ok, estoy tocando este acorde. Voy a seguir al siguiente acorde. Al mismo tiempo no equivocarme tanto dependiendo de la clave. En esta clave estamos en Do Mayor. Pero cuando cambio claves también estoy pensando, ok, el primer acorde en Do es Mayor. El segundo acorde es menor, el tercero es menor, el cuarto es mayor, mayor, menor, disminuido y mayor. Ahora voy a hacer el mismo ejercicio. Entonces, Do, Mi, So, tres veces, Re, Fa, La, tres veces, etc. Para arriba y para abajo. Do, Mi, So, tres veces, etc. El siguiente ejercicio van a ver que es Do, Mi, So, dos veces, Re, Fa, La, dos veces, para arriba y hacia abajo. Y al mismo tiempo se está sintiendo más fácil tocar esto porque lo estoy repitiendo y repitiendo y repitiendo. Y si lo tocas en diferentes claves, de repente las claves ya se te van a sentir más fácil. Mientras que lo haces más y más. Si notan en mis videos, especialmente los de piano, muchas veces tengo el metrónomo. Es muy importante practicar con el metrónomo. A mí me gusta practicar despacio, lento, como le quieran decir, para hacer menos y menos errores. Hay muchas veces que queremos practicar las canciones rápido y entiendo. Pero hay que ir lento para tocar rápido en el futuro. Yo, como todos, no me gusta practicar en las claves que se me hacen difíciles. Pero hay que hacerlo para mejorar musicalmente. También toco trompeta, entonces esto me ayuda para poder hacerlo con más y más facilidad. En esta parte del video está en dos o set nido. Pueden practicar conmigo para aprender todos juntos. Todavía estoy tocando en esta parte del video los acordes en las claves. Vamos a seguir con arpegios para arriba y hacia abajo tres veces. Vamos a seguir con dos veces y luego una vez. Al fin del video van a ver una parte de unos acordes que voy a tocar. También utilizando y adaptando ese ejercicio que hemos practicado juntos. Para que miren cómo lo adapto a una canción de worship moderno o de adoración o cualquier otro género. Si te gusta este video, suscríbete y dale like. También da un comentario de algo que quieres aprender. Como he dicho, estamos aprendiendo juntos. Y a mí me gusta siempre tener ideas de diferentes personas para cosas que tengo que aplicar musicalmente para poder tocar más fácilmente. Saludos a todos. Espero que les guste. Espero que todos estén bien. Y muchos abrazos. Gracias. 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 Como acaban de ver, me acabo de equivocar un poco. Pero todavía les sigo con el ejercicio a tiempo con el metrónomo. Vamos a tocar el arpegio una última vez. Y luego vamos a seguir con la parte 10 al último del video. Donde voy a tocar unos acordes bonitos. Y voy a aplicar el arpegio que hemos practicado. Esto va a ser en el tono de do. Do a fa. Fa a do. Y les voy a agregar unas notas bonitas para que se escuche más lleno. Muchas gracias por ver todo el video. Y ya nos vemos al siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!